Ok, historia random en un minuto y medio. Vamos. Guillermo estaba sentado en su habitación. Blanquita también estaba ahí en la habitación. No sabemos qué estaban haciendo. Nadie sabe. Por ahí estaban platicando. De repente, él la miró a ella fijamente. De igual forma, ella lo miró a él y se mató de risa. Walter estaba en la puerta escuchando la plática. Esther estaba en la ventana brechando. Daniel estaba en el techo arreglando. ¿Alguno de ellos contó algo? ¿Dijo algo? X, X, X. Alguien gritó. L, L, L. Los vimos, los escuchamos. Gritaron. Zaz, el chisme se regó. ¿Cuál fue la letra? N. No puede ser, gritó el pastor. Pastor, libérenos. Fé es lo que le falta, hermano. Mucha fe. Ya, vámonos. Estávámonos. Gràcies. Gracias.